hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hola cómo están una vez más acompañado de mi cabecita leo están aburridas yo creo que todavía todavía de 25 segundos por favor bueno nos encontramos exactamente en un game center que aquí en japón podemos encontrar creo por todos lugares en varios lugares supermercados no pero sí podemos encontrar en bastantes malls tanto como para niños adolescentes y también hay juegos para adultos estamos exactamente en un game donde podemos ver que hay este cinema bowling sauna o puro pachinko y yoga restaurantes y también podemos encontrar este dentro de los juegos que son para niños hay juegos para adultos así que gente vamos a adentrar adentro y luego que afuera y vamos a ver desde el hotel de la verdad hotel y si están aburrido después de jugar se pueden ir un recto al hotel siempre la entrada su alcohol y vamos a ver también cómo es que están atendiendo estos años en el tiempo de pandemia así que gente estén muy atentos porque se ven muchas cosas interesantes aquí en japón famoso por las máquinas esta es la entrada del game center no pasó una japonesa y pasó hasta las 10 si tienen acompañados con un adulto pueden entrar 18 años menor 18 años después de los 10 10 de la noche aunque estén acompañados con adultos no pueden el nombre de este game center es metropolis así que vamos a adentrar y en la entrada ya podemos encontrar por ejemplo una máquina donde podemos cambiar monedas podemos cambiar este es un aproximado de 10.000 es un aproximado de 100 dólares 50 20 y 10 no pero acá japón es en yenes por ejemplo ya he metido un billete de aproximado de 100 también solamente mil yenes nada más no me va a salir 10 dólares prácticamente en monedas y el resto me va a salir un billete por acá podemos encontrar todas las máquinas que son este para jugar así metes tus moneditas y si tienes suerte si es que la máquina no está bien no te llevas ni un juego prácticamente todos estos juegos se repiten mayormente son dibujos de mangas este es uno el kimetsu no ya era una manga más famosa en todo japón ha sobrepasado a goku todo eso no sé por qué no sé quién serán esos feos pero hay peluches de esos feos que están ahí hay de los niños y si quieren hidratarse un poco comer un poquito de helado en estas famosas máquinas podemos ver de cualquier sabor por ejemplo de durazno de uva no perdón de uva con este sábila y este coca-cola fanta o ya un poco caro el valor de ese tamañito sí 130 dólar y medio café helado de todos los sabores fresa, chocolate, limita, de mascato, de uva no usted para estar más fuerte ahora es ahora jugo de tomate, aquí en japón podemos encontrar las maquinitas por todo por todos los lugares y allá toca cene acá si estás estresado y quieres sacarle la mink y a miércoles a alguien por no decir otra cosa acá te puedes venir y agarrar a trompar podríamos ver si tienes fuerza de fuerza ayayay ayayay tienes fuerza estás retando de pared algo así creo malo es que aquí te ganen todo de ahí creo en basking todo lo que puedes ver yo creo que no vas a ganar metiendo bueno acá hay un juego donde hay un proyector acá ayayay David me está en un lugar oscuro ahí hay un proyector donde acá estos juegos prácticamente son para disparar ¿no? es este, la pantalla prácticamente redonda y el proyector calumbra acá ¿no? nos estamos dando cuenta que aquí teniendo este papel acá quiere decir que este lugar está limpio, está desinfectado que no hay problema si pueden venir ustedes a jugar acá ¿no? que cada momento lo están desinfectando ¿no? ese papel podemos encontrar tanto como esta máquina que es para niños en todas las máquinas mayormente podemos encontrar estos papeles y algo muy bueno en estos tiempos ¿no? para los chukis que están estresados acá si eres muy rápido con la mano aquí hay unos juegos especialmente fallos ¿no? ayayay David la gente quiero que te cree ver bailar un poquito a ver unos pasos de brake juegos raros también pero estos son los famosos en Japón ¿eh? en Japón es la cultura de los carros inicial D es bien famoso esta es marca de la SEGA esta máquina está bien equipada tiene los pedales de acelerador, freno porque si hacemos primera, segunda, tercera puerta mira aquí te dicen ¿y de dónde es retro? a ver que no hay pero las dos son bien famosas por los juegos este es el One Guide que hasta películas tienen es algo típico en Japón ¿eh? este es el famoso Taiko hay realmente aquí en los Maksuri ¿no? que tocan estos famores ¿no? son muy famosas en Japón ¿eh? hay videojuegos y aplicaciones creo que van a tener aplicaciones en su país también hay bastante, hay bastante en tu juego todos los juegos Tocita tienen un Kado para que puedas aumentar tu nivel ganar tus puntos ¿eh? por acá también tenemos ese papel que está desinfectado y que pueden jugar tranquilamente y estos separadores que me imagino que los han acoplado ¿no? eh acoplado lo han puesto para evitar distancia y por acá tenemos más juegos del SEGA Fórmula 1 y si quieres volver un poquito a tu infancia por acá hay este de Mario Kart lo más clásico que podemos ver de mi temporada se podría decir acá está el famoso Curicura pero yo creo que este Curicura se prestaría para un video porque las máquinas hay por montones hay máquinas donde tú te puedes maquillar hay máquinas como para enamorados hay máquinas como para solteras depende de cómo quieras salir ¿eh? cómo quieres salir ¿no? también en algunos Curicuras podemos encontrar también ropa ¿no? ropa clásica como el uniforme colegial de Japón con kimono y muchísimas, muchísimas cosas más ¿no? es muy pequeño porque hay muchísimos más grandes sí, sí, hay más grandes hay lugares donde todos estos lugares ya casi todo en Curicura hemos vendido un pequeño que cerca de tu casa ¿sí o no? donde hay juegos para niños para adultos y para todas las edades prácticamente ¿no? lo siento a David regresando en la infancia si no puede ser por el tamaño o sea, podríamos jugar pero si jugamos y hacemos el video a la vez o sea, va a ser muy largo ¿no? lo que vamos a hacer esta vez es presentarles como si no hay buceta y para la próxima podemos jugar cada juego de estos ¿no? como para que ustedes tengan idea el que les interesa el que les interesa por acá hay un juego que se ve muy entretenido y muy chévere y vean la tecnología que en Japón se puede decir que son pioneros en maquinitas ¿no? esta es una cancha de fútbol pero se ve tan real se ve si me pusiera juego no sabría decirles que para que serviría cada botón ¿no? o sea, ha habido un juego antes que esto y han ido evolucionando lo que me voy a decir y tienes que ir como a la par de los juegos como porque van evolucionando y hay tantas cosas que uno no está explicando un poco ¿eh? con botoncitos creo que tú veas el partido ponen sus cartas voy a intentar jugar una maquinita que que son estas de acá que están totalmente vacías ay, ay, ay quiere mostrar su talento y vamos a intentar no sé a ver que intentamos vamos a ver cuánto va a gastar para poder sacar uno ¿cuál uno? uno que no sea tan fácil uno uno que valga la pena si llevo a sacar algo lo sorteo ay, ay, ay lo sortea sorteo se viene sortea algo que no se me logre entonces un chocolate no se puede mirar no sé por qué razones no se puede enviar chocolate. Acá hay un ventiladorcito que está muy interesante, que es un ventilador que absorbe los bichos. O sea, la luz ultravioleta a la hora que pasan los moquitos por allí, la luz los atrae, algo así, ¿eh? Y los mata, ¿no? Ventilador ultravioleta, sí. Ay, 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 hay mucha tecnología para mí, no le entendí nada. Por ejemplo, ¿no? Si queremos parar una vez, está 200 yenes, pero si colocamos 500 yenes, que es un aproximado de 5 dólares, tenemos 3 tiros, ¿no? Conviene jugar el 500. Buenas vibras, buenas vibras. Con fe, 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 con fe. No tiene fuerza, te ha puesto, ¿eh? ¿Ya ves? No ha perdido este brazo. Es estafa. Me siento que tú sabes agarrarle el punto, brother, ¿eh? No, si no te tomas más que una función de 100 veces una vez fuerte. Mira, cabrón, es que tienes que ver acá. Dice, para tú ganarte esto, aquí está el punto, dice. En esta parte de acá. Intenta apuntar esa parte. Ah, la parte más este. Esta parte de acá, esa parte de acá, sí. Ah, sí, te noto medio chueco. Sí, va, sí, va, sí, va. Ahí usted. Tienes una vez más, ¿ah? Mira bien, mira bien, mira bien lo que dice acá. O sea, tiene que estar bien al filo, al borde. Al borde, donde la señal dice esa, al borde. Sí, se puede. Uf, uf, uf. Oye, que es mi cogera, ¿te crees? Oh, no, 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 ¿te ha visto mi? Uf, uf. Estas maquinitas son como para niños. Más para niñitos, ¿eh? Están un poquito más abajo, como para que los enanos estén jugando acá más tranquilos, ¿no? Jejejeje. Como para mí está bien. O sea, para ti, caosita. Estos son como para más enanos, ¿no? O sea, que tienes que chistofar acá arrodillado, ¿no? O sea, lo haces sobrado sentadito. Ay, ay, ay. Yo creo que esta es la sección de videojuegos como para niños y adolescentes. Ahora vamos a ir, y también para adultos acá. Y vamos a ir a la sección que es para adultos nada más, ¿no? Que puedes entrar a partir de los 18 años. Es un juego para distraerse. No se gana dinero, pero si eres un ludópata que le gusta apostar y no quiere perder dinero, es iría para ti, ¿no? O sea, si es para la gente que es viciada en los juegos que apuestan de plata, usar tus medallitos, ¿sí o no? Estas máquinas existen, pero se puede ganar plata de física, real, ¿no? Acá simplemente son monedas nada más. Claro, medallitas nada más, ¿no? Su alcohol. Y acá podemos ver mayormente adultos. Estas son máquinas de los famosos Pachingo que es acá. Esta máquina acá la han usado ya. Porque ya no tiene papel, este, que está limpio. Ajá. Este de acá. Ah, sí, ¿no? Pero todos tienen su separación, ¿no? Su filtrito para separar. Y en esta de acá también son monedas. Es de fuego, ¿no? Pero también acá tienes un cartón, me imagino, donde tú puedes seguir acumulando y las veces que tú quieres volver a jugar, puedes venir y... O sea, guardas tus medallitas y te las devuelven todas las que te has acumulado, ¿no? Puedes jugar normal, ¿no? Acá no cuesta nada, simplemente para distraerte, ¿no? Era un juego de... ¿Cómo se llama? De Yoshi. Mario. De Yoshi con el honguito. El hongo. Mario Party. Ah, de Mario, ¿no? Yo jugaba antiguamente un juego que era de Hawái. Perdía y ganaba, perdía y ganaba. Pero es un juego que visea, ¿no? Que al final es una noticia y dice que gana, pero... Más es lo que pierde. Te engañas a ti mismo, ¿no? Han salido tantos juegos nuevos que no recuerdo haber jugado una de estas de acá. Nada, todo es nuevo, todo es nuevo para ti. En un próximo video vamos a ir jugando máquina por máquina para que ustedes tengan más una idea de cómo se juega, ¿no? Sí, ¿no? Porque si hacemos un video muy, muy largo se va a aburrir de vernos mucha cara, ¿no? Y también necesitamos harto contenido. Sí. Y por acá, por ejemplo, aquí hay una mesa de pescados, ¿no? Y aquí van pescando. En 3D se tocan, ¿eh? Ajá. Se toca a pescar. Se toca a pescar. No, pues yo. Acá puedes pescar. Sí, es para pescar. Acá tú, supuestamente, lanzas tu caña de pescar y acá tú tienes que ir pescando los... A los pescados grandes. A los pescados, ¿no? Ni modo que vas a pescar una paloma, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, a veces yo voy a la estación a pescar otras cosas. Para pensar, ¿tas? Esto es como, se podría decir un este, ¿cómo le llaman? Esto es como decir un hipódromo donde corren los caballos, ¿no? Me imagino que jugarán así internamente todos los jugadores que están acá. O de repente también puede ser online también, ¿no? Online, ¿no? Tienen su sillera toda acomodada todavía. Tienen su asiento un poquito echado. Y se puede... Está con cinta ya. Quiere decir que están viejitos. Bien usado, bien usado. Esta máquina es parecida a la que vimos allá. Que era este de... Para pescar. Pero esta de acá es como para niños, ¿no? Pero es más pequeño, ¿no? Porque la mesita prácticamente da... ¿Cuánto? A unos 60 centímetros de altura, más o menos. Y mayormente son juegos entre... Para niños y adultos acá también, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, acá los niños ya no pueden ingresar, ¿no? Porque lo ideal sería que entren los niños, sus padres. Cosas que sus padres también se pueden distraer, tanto como los niños, ¿no? Sí. Y prácticamente este es un Game of Center, donde podemos encontrar prácticamente todos los juegos. No todos, ¿no? Algunos juegos, porque hay Game of Center que son muchísimo, muchísimo más grandes. Hay billar, hay karaoke, hay basque, hay este... De cancha de cubito, de básquet, de ping-pong, hay de todos, ¿no? De todos, de todos, de todos, ¿no? De todos, de todos, ¿no? Este es uno pequeño que está cerca de mi casa. Uno de los pocos, porque ya antiguamente había más, pero que ya han ido cerrando, o prácticamente lo han cambiado a... Se gasta mucha electricidad aquí, ¿eh? Otra cosa, ¿no? Oye, cosita, yo quiero intentar este de aquí un rato. Creo que lo voy a poder, ¿ah? Ahí hay. ¡Ah, Lemon! El amarillo es Lemon... ¡Uy! ¡Choca y se cae! ¡Qué suerte, tienes pausa! ¡Oh! 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 No te digo, la primera que tu jugaste se apretó fuerte, pero la otra ya no trató muy fuerte. No, no, yo soy una de las personas que no se rinde. Y por eso es que soy pobre. No, 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 me equivoqué en el lugar. Ahora sí, ahora sí. Vino, 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 vino. Izquierda, 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 izquierda. Tuvimos que salir como para despedirnos porque dentro del Game Move había demasiada bulla y tuve que estar gritando y como que la gente se asustaba un poco, ¿no? Creo que es la primera vez que estoy hablando muy fuerte, aunque ustedes ya, muchos de ustedes lo habrán notado, ¿no? Así que de aquí a poco vamos a regresar de nuevo con Leo porque nos hemos retado, ¿no? Porque hemos visto unos juegos que son de básquet, el otro que es este como para lanzar puñetes y como a Leo le gustan bastante los autos, vamos a jugar unas partiditas de autos, ¿no? Quién es el Alpha y el Omega, ahora vamos a ver quién es el Goku, quién es el verdadero Goku, o sea, su cabeza Goku, yo no estoy, pero quiero mostrar que yo soy el verdadero Goku. ¿Quieren ver quién va a ganar? Ay, ay, ay. Así que gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, al canal de Leo, al canal, al canal, al canal, no se olviden de suscribirse al canal de Leo y este, aquí hay una cajita de información, les dejo el enlace directo para su canal, ¿no? Así que gente, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado este pequeñito video que le hemos hecho para ustedes y nos vemos en un próximo video que es el en el canal de Leo, así que, chau. Saludos, chau, chau. Dance with me. Dance with me.